Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Durante esta jornada se llevó a cabo en dependencia de la Gobernación Provincial de San Antonio la entrega de recursos de emergencias a siete pequeños agricultores que fueron afectados por el incendio forestal denominado San Guillermo, el cual ocurrió lamentablemente a principio del mes de enero en la comuna de Santo Domingo. Presente en la entrega de estos recursos, entre 500 mil y un millón de pesos fueron los montos que recibieron los pequeños agricultores que sufrieron pérdidas importantes tras este siniestro, tras este incendio forestal. Presente, como les decíamos, estuvo el director subrogante nacional del INDAP, hablamos de Luis Bravo, quien entregó antecedentes de estos recursos que se entregan a los agricultores de la comuna de Santo Domingo. Lo que podemos destacar es la velocidad que logramos responder en esta ocasión, es decir, han transcurrido menos de diez días desde la ocurrencia del siniestro y ya estamos, como gobierno, hemos salido a la ayuda. Y esto ha sido algo fundamental que el presidente Piñera, a través del ministro, que ha sido enérgico en lograr una coordinación muy buena entre todos los servicios del ministerio, que han permitido que, por un lado, hacer acciones importantes en la prevención, en el control y en la mitigación de los incendios, y por otro lado, en aquellos que ya han sido afectados, como es el caso de estos agricultores, salir al apoyo rápidamente. Ahí está lo que señalaba el director nacional subrogante del INDAP, Luis Bravo. También conversamos con los agricultores que recibieron, como les comentábamos, entre 500 mil y un millón de pesos. Lamentablemente sufrieron importantes pérdidas tras este incendio forestal acadecido en la comuna de Santo Domingo, incendio de forestales denominado San Guillermo. Bueno, agradecieron esta instancia, estos montos entregados, los cuales les servirán de sobremanera para poder, en parte, paliar lo que fueron los daños ocurridos en sus diferentes predios, también en sus diferentes campos, los cuales fueron consumidos por las llamas tras este incendio forestal, el cual tuvo una extensión desde cerca de seis días. Escuchamos a algunos de los agricultores beneficiados con esta entrega de recursos de emergencia por el INDAP. No, muy agradecida del INDAP, de todas las autoridades, por el bono y muy rápido, porque yo pensé que se iba a demorar tan poco, porque generalmente se demoran más los recursos, pero ahora fue súper rápido, así que vamos a poder hacer nuestras cosas a tiempo, digamos. Partiendo primero con los animalitos que quedaron desprotegidos total, que no quedó ni una hebra de pasto en las 32 hectáreas, y de ahí, ver el cerco, los cercos, se quemaron todos los palos, la reja cayó al suelo y está todo abierto. Pero lo promedial ahora es la alimentación de los caballos, que hay que, de los animales, que hay que cuidarlos, cuidarlos, forrajearlos todos los días, y si los tengo en la casa, montonados. Como les comentábamos, esta ceremonia se llevó a cabo en dependencia de la gobernación provincial, y conversamos con Gabriel Alcalde, gobernadora provincial, quien agradeció la presencia del director nacional subrogante de INDAP, Luis Bravo, y también que es un importante hito el que está realizando el INDAP, de preocuparse rápidamente de aquellas personas que sufrieron importantes daños tras este incendio forestal ocurrido en los primeros días de enero. Escuchamos a la gobernadora provincial, Gabriel Alcalde. La verdad que este es un bono que va directamente a beneficiar a los usuarios de INDAP, o sea, los que ya estaban, ya eran parte del trabajo que estaba haciendo INDAP en Santo Domingo, son vecinos que fueron afectados directamente en este gran incendio que tuvimos en los primeros días de enero. La verdad que sabemos que esto viene a paliar un poco las pérdidas, porque las pérdidas son mucho más que pérdidas materiales, aquí el susto, el trabajo que tuvieron que hacer en equipo, cómo se organizaron, la solidaridad que generó después de todo esto, es mucho mayor probablemente que este cheque que podemos aportar como gobierno. Lo importante es que como gobierno nos estamos comprometiendo con ello, en la mayor velocidad que podemos, porque sabemos que de esto también depende su sustento económico, de esto viven, y es por eso que quisimos hacerlo lo más rápido posible. Importante fue la gestión realizada por el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, quien estuvo en alerta durante estos días, preocupado por la situación que afectaba a los agricultores, que sufrieron importantes daños tras estos incendios forestales, acaecidos en su comuna. Él fue uno de los gestores, también de la avenida del director nacional subrogante del INDAP, y que también prontamente se entregaran estos recursos de emergencia a aquellas personas, a aquellas familias que sufrieron importantes daños tras estos lamentables incendios forestales. Escuchamos al alcalde de la comuna Parque, Fernando Rodríguez. Primero que nada destacar la rápida y oportuna bajada de recursos desde el Ministerio de Agricultura, a 10 días del incendio, y estar colaborando con nuestros pequeños agricultores con una suma de dinero sumamente importante y relevante, sobre todo por la época en la que nos encontramos. Y también quiero destacar las buenas gestiones y oficios, tanto de la Gobernadora Provincial como la Directora Regional de INDAP, y el oportuno levantamiento de la información del Progresal Santo Domingo para canalizar esta información y que rápidamente puedan haberse devuelto con estos recursos que, como digo, son de una ayuda importantísima para mitigar los daños que sufrieron nuestros pequeños agricultores en el último incendio. Siete pequeños agricultores que reciben esta bonificación, estos recursos de emergencias, entre 500 mil y un millón de pesos. Se espera también que las próximas semanas otros agricultores que también lamentablemente sufrieron daños en sus campos, en sus predios, debido a este incendio forestal, reciban también algún tipo de ayuda económica para poder paliar los daños sufridos tras este siniestro, tras este incendio forestal que consumió muchas hectáreas, el denominado incendio forestal San Guillermo en la comuna de Santo Domingo. Importante información, acaecida en dependencias de la Gobernación Provincial la entrega de recursos de emergencia a siete pequeños agricultores de la comuna de Santo Domingo. El informe preparado por Patricio Núñez y Gonzalo Urar para Canal 2 Televisión y Chile en FM.